El doctor Marco Ávila, presidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, EMCO. Bienvenido Marco, esta mañana, según lo que se ha señalado, desde el gobierno la eliminación de la CGOV y de Inmobiliar tomará unos tres meses y la liquidación de empresas públicas es un tanto más complicada y de acuerdo a lo que se ha dicho inicialmente, podría demorar un periodo de hasta 10 meses. Quisiéramos conocer cómo se está tomando este proceso antes de entrar en detalle con algunas de las empresas públicas que generan una serie de inquietudes y preocupaciones. Gracias Gustavo, muy buen día, un gusto poderles saludar. De igual manera, Rosana, buenos días y a todos quienes nos ven y nos escuchan por Ondas de Azuayas y Antena 1. Bueno, efectivamente, venimos trabajando bajo las directrices del señor presidente de la República desde algunos meses atrás, tratando de tener información veraz sobre el estado de las empresas públicas. Uno de los ejes justamente de nuestra gestión ha sido generar información transparente, objetiva, que nos permita tomar decisiones. Dentro de eso, hemos presentado el análisis de cada una de las empresas públicas al señor presidente, al señor vicepresidente, y hemos venido trabajando en tres ejes. Gustavo, la liquidación es uno de sus ejes, sin embargo, hay más dentro de una estrategia integral de optimización de las empresas públicas. El primer eje, si me permiten describirlo de una manera muy rápida los tres, el primer eje tiene que ver con la optimización del personal. Ya lo hicimos en el 2019, hicimos una reducción del 10% del personal de las empresas públicas. Esto generó, de alguna manera, que haya un ahorro alrededor de 100 millones de dólares en el 2019, y que con este personal igual reducido, generemos los mismos excedentes, inclusive un poquito más que el año anterior. El primer eje. El segundo eje tiene que ver con la reestructuración, la estructura institucional de las empresas públicas. Por poner ciertos ejemplos, por ejemplo, Senel tiene 14 unidades de negocio. Estamos en un plan de optimización de las mismas, porque en cada unidad de negocio tenemos un gerente jurídico, un gerente administrativo, y etcétera, etcétera. Entonces, se duplican muchas de las veces las funciones. Esto estamos trabajando ya en todas las empresas públicas, estamos en un 70% de avance, y vamos a ahorrar alrededor de 30 millones de dólares. Y el último eje, justamente, es el de la liquidación de las empresas públicas. Se ha definido cuál es la situación de las mismas, y este, de alguna manera, generaría un valor que dejaría de egresar del presupuesto general del Estado de 215 millones de dólares. En total, el plan integral de empresas públicas estaría alrededor de 350 millones de dólares, lo que aspiramos. Y la misión, de alguna manera, es poder invertir ese dinero en lo que hoy en día el país requiere, que es principalmente salud, educación y seguridad, Gustavo. Esta es la visión integral con respecto a las empresas públicas desde el momento que hemos venido realizando su gestión. Juntamente, sobre la liquidación. Sí, Marco, muy buenos días. Quizás en este contexto, una de las preocupaciones tiene que ver con la salida del personal en el contexto de las liquidaciones y el cierre de las empresas públicas. Hay mucha preocupación por parte de los funcionarios, hemos visto, inclusive, plantones quienes solicitan que ser distribuidos como personal en otras funciones del Estado o en otras instituciones. Pero quizás una de las preocupaciones mayores que tienen las personas y cuyas inquietudes nos han hecho llegar tiene que ver con las figuras que se van a utilizar legalmente para el retiro del personal. Hay preocupación de si se va a utilizar esta figura del caso fortuito o la figura del despido intempestivo y, sobre todo, cuánto se va a tardar el pago de estas liquidaciones. En el caso, por ejemplo, de diario, el tiempo, la reducción de personal ha sido constante, no es algo de ahora y las personas han venido reclamando que ya por un lapso que supera los 6, 7, los 8 meses e incluso un año, no han podido recibir aún sus liquidaciones. De acuerdo, Rosana. La premisa con la que partimos es que tengamos que cubrir plenamente los derechos de los trabajadores de las empresas públicas. Esa es la premisa con la que vamos a trabajar. Por ese lado, intentaré darles algo de seguridad a los trabajadores. Entiendo, es entendible la situación de preocupación que puedan tener ellos, pero la premisa es justamente esa. Respetar todos los derechos. Obviamente, la figura de fuerza mayor no se la va a aplicar en este caso. Y ellos estarán liquidados de correspondencia con la ley, con el Código del Trabajo en los casos que aplica y bajo las normas de la Ley de Empresas Públicas y el proceso de liquidación. Ahora bien, es cierto que, obviamente, no en todas las empresas públicas la situación es la misma. Hay empresas públicas que se van a liquidar y que, de alguna manera, podrían tener recursos para cancelar de una manera relativamente pronta las liquidaciones del personal. En otras, hay que ser sinceros, la situación es más difícil. Por eso, estamos abocados, obviamente, a liquidar algunas de las empresas públicas. Por poner el caso de TAME, realmente no existe prácticamente dinero en las cuentas de TAME. Ustedes tendrán una situación económica mundial que hemos visto han afectado no solo a TAME, a líneas aéreas muy grandes en la región, como a Bianca, como la TAME. Están acogidas al capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos, en Europa, etcétera. Es decir, algo que rebase. En estos casos, lo que estamos haciendo es la gestión con el Ministerio de Finanzas para poder cancelar esas obligaciones, ojalá lo más pronto. También, obviamente, sujetos a la disponibilidad del Ministerio de Finanzas. Y, por otro lado, también, a la expectativa de poder realizar algunos de los activos. Hay empresas públicas que tienen activos importantes, que se podrán realizar esos activos importantes, como dispone la ley, y fruto de esa realización se podrán ir pagando también las liquidaciones. Entonces, no puedo, de alguna manera, generalizar. No es el mismo caso, y esto hay que ser sinceros, en todas las empresas públicas son situaciones distintas. Pero vamos a tratar de hacerlo más pronto. La segunda cosa, con respecto a Diario el Tiempo, que es importante por la cercanía y la afinidad que tenemos, inclusive, como cuencanos sobre este tema. En Diario el Tiempo, lo que ha ocurrido es lo siguiente, digamos. Si yo entré a empresas públicas y se hizo un plan de desvinculación de personal, de medios públicos como tal. Para ese efecto, una de las premisas con las que yo partí es que tengamos los recursos certificados para la desvinculación de ese personal. Caso contrario, no podía yo dar un ok para la desvinculación de 204 personas. Se hizo eso, se contó con la certificación presupuestaria del Ministerio de Finanzas y se les desvinculó. A todas esas 204 personas, en medios públicos, se les ha pagado hasta el último centavo, tal vez con ciertas demoras propias, a veces, de la burocracia y de la tramitación de documentos, pero se les ha pagado. Hay casos excepcionales que no estuvieron, lamentablemente, contemplados en esas 204 personas, que fue la planificación, que han renunciado, se les ha despedido, etcétera, etcétera. Y más bien son la excepción. Y realmente ahí hay una molestia de ellos porque no se les ha podido cancelar. No es que falta voluntad de ahí, Rosana, sino que, lamentablemente, no existe dinero. Entonces, a medida que vamos realizando los activos y que vamos logrando generar algunos ingresos por cobro de cuentas, por ejemplo, se les está pagando. Tenemos, de alguna manera, muy claro, en el caso de Cuenca, quienes han sido los funcionarios. Se ha pedido que se tenga en cuenta. Son cerca de, más o menos, a nivel del país, 25 funcionarios que todavía no se los pagan. Están en Quito, en Guayaquil, en Cuenca. Entonces, hay un plan de pago y ojalá tengamos novedades de este próximo mes y puedan estar tranquilos. Ya que hemos tocado el tema de Diario El Tiempo, Marco, ¿qué va a suceder con este diario? Lo que se ha señalado es que tres medios de comunicación públicos del gobierno sobrevivirán, aquellos de mayor sintonía, de mayor alcance. Y entendemos que con esto el Diario El Tiempo estaría condenado. Pues el otro diario que tiene el estado es el diario El Telégrafo. Y de acuerdo a los parámetros señalados, la lógica lleva a pensar que ese sería el que sobreviva. ¿Qué va a pasar con Diario El Tiempo? Bueno, Gustavo, la decisión todavía no está tomada con respecto a cuáles. Hay algunas cosas que son obvias. Por ejemplo, en el caso de la televisión, obviamente, Ecuador TV va a ser el medio que subsista. O en el caso de radio, sería radio pública. Pero en el caso de la definición sobre el medio impreso, aún está por verse. La función que nosotros tenemos es una función de coordinación y de planificación de la estrategia empresarial como tal. No tanto de la línea editorial o de la pertinencia con respecto a la comunicación social como tal. Esa es una tarea de la Secretaría General de Comunicación. Principalmente ellos van a ser quienes lo definan, como usted bien ha dicho, en cuanto al espacio de mercado que ocupe, la rotación que tengan, en el nivel de ingresos que se pueda tener. Sin embargo, si me pregunta mi criterio particular, de alguna manera, hoy en día existe un esfuerzo por la impresión de Diario El Telégrafo que de alguna manera se complementa con Diario El Mercurio, con Diario El Tiempo. Es decir, es un esfuerzo que está dado ya y que el tiempo exige un poquito más, perdónen el término coloquial por así decirlo. Yo creería que para la región del auto, para la provincia de la Suay, debería quedarse sin duda Diario El Tiempo, circulando a la par seguramente que el telégrafo lo haga en Quito, lo haga en Guayaquil, porque obviamente en Cuenca usted conoce, si usted pone en reconocimiento de marcas, top marcas de medios impresos, seguramente el tiempo va a estar en el 1 o 2, el telégrafo no va a estar entre ese 1 y 2. Entonces, mi criterio personal debería ser que Diario El Tiempo se mantenga. Sin embargo, repito, mi ámbito de acción no va tanto hacia eso, sino hacia la planificación integral de desarrollo empresarial. Obviamente opinaré, les daré mi criterio, pero la última palabra la tendrá la Secretaría General de Comunicación y obviamente el presidente y vicepresidente. Marco, y continuando quizás con el tema de los medios, los canales de televisión que nunca llegaron a venderse, TC Televisión, Gama TV, ¿qué va a pasar con estos canales? Rosana, hay que identificar dos cosas que son distintas. La empresa Medios Públicos tiene medios propios, lo hemos referido a Ecuador TV, El Telégrafo, El Tiempo, y es accionista, no los dueños no están administrados directamente por medios públicos, es accionista de los medios incautados, es decir, tiene una propiedad de acciones sobre los medios incautados. Sin embargo, con respecto a ello, hay una acción constitucional, me parece, del año 2016, puedo que me equivoque en el año, que determinó la Corte Constitucional, además ratificada en última instancia, que no se pueden vender o enajenar esos medios hasta que no se defina la situación jurídica de los señores de Zayas. Hay una medida cautelar constitucional con respecto a esto. Entonces, lo que corresponde a nosotros es hacer el papel de accionistas a través de medios públicos, precautelar obviamente que estos medios marchen, ojalá de la mejor manera. De hecho, así ha sido, TSE viene dando ya utilidades importantes y Gamavisión de Números Rojos que venía hasta el año pasado, este año, hasta antes de la crisis, obviamente, ya había recuperado los números azules. Entonces, ahí tenemos un papel relativamente secundario con respecto a los medios incautados, bajo esta premisa de que no es posible venderlos por una orden de un juez constitucional. En estos días, Marco, hay muchas críticas al gobierno del presidente Lenín Moreno, porque no se practican muchas cosas que se predican y entre estas está en primer lugar el tema de la corrupción. La corrupción en medios públicos ha sido flagrante en muchos de ellos. Hoy mismo, en estas precisas horas, en los días recientes, hay declaraciones que dan a exfuncionarios e incluso funcionarios que aún se encuentran trabajando, como por ejemplo la compañía TAME o Correos del Ecuador. Hoy día, quien dirige Correos del Ecuador, el señor Intriago, publica, o Diario El Comercio, publica declaraciones suyas en la cual dice textualmente que hubo derroche en el manejo de Correos del Ecuador. Textualmente dice la causa del cierre de Correos del Ecuador es el abuso y el derroche. Y lo mismo se dice en varias entidades públicas. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha venido haciendo EMCO, la empresa coordinadora de empresas públicas, sobre este tema? Y entendemos que el cierre o el destino que tengan muchas de estas compañías que han costado tanto al Estado, muchas de ellas que han sido enormemente ineficientes, con esto no puede simplemente enterrarse estos temas. ¿Cómo se va a hacer el seguimiento para que existan responsabilidades sobre el escandaloso manejo en algunos casos de estos bienes públicos? Bueno, Gustavo, nosotros tenemos como empresa coordinadora de empresas públicas algunas atribuciones que nos da de acuerdo a la ley y al decreto de creación. Venimos trabajando en profundizar justamente el tema de transparencia, el tema de acceso a la información, que es fundamental, de un eje y de la mano del BID. El BID tiene un proceso o un proyecto de mejora de las empresas públicas aquí en el Ecuador, desde el año pasado, en junio, que empezamos funciones primero como gerente y luego como presidente, hemos trabajado a la mano con el BID justamente para esto, y fruto de aquello justamente es ahora el acceso a la información que tenemos. Si usted en algún momento lo puede mostrar, tenemos en línea, si usted me dice correos del Ecuador, la cuenta de activos, del personal, o los pasivos, de lo que fuese, yo puedo entrar desde mi computador, tenemos acceso web inclusive en línea y poder determinar. Esto antes no era así, era de alguna manera un espejismo lo que vivíamos con respecto a las empresas públicas, la información era muy limitada y por lo tanto las decisiones no se podían tomar de una manera objetiva y con una perspectiva empresarial. Hoy eso no es así y es fruto del trabajo justamente con el BID, en un ámbito, transparencia en cuanto a la información para la toma de decisiones. Y en otro es justamente ya robustecer los procesos antisoborno, esto lo veníamos trabajando de la mano con la Secretaría de Anticorrupción, que ustedes conocen hace poquísimos días desapareció, se habían firmado acuerdos y convenios con seis de las empresas públicas más grandes del país para implementar las normas de antisoborno, el hecho de que desaparezca la Secretaría de alguna manera no quiere decir que esto va a detenerse, lo seguiremos haciendo de manera directa con la Presidencia de la República y están ya por implementarse de manera muy pronto todo lo que es la normativa ISO Anticorrupción y Soborno. Esto esperamos, que estos parámetros sirvan obviamente para el control y con respecto al pasado, Gustavo, hay que decirlo, en la mayoría ya de empresas públicas han sido auditadas por Contraloría General del Estado, en el caso de TAME, en el caso de Correos del Ecuador, en el caso, me parece que de medios públicos de igual manera, en el caso de, por ejemplo, Correos Estratégicos está empezando un examen ahora y en la mayoría de casos han determinado sin duda responsabilidades, tanto en Correos del Ecuador como en TAME, por ejemplo, a las que usted refería, se han determinado responsabilidades, están en muchos casos ya en manos de la Fiscalía General del Estado y existen glosas también determinadas en algunos casos, por ejemplo, en el caso de TAME y en el caso de Correos del Ecuador. Lo que nosotros deberemos hacer, digamos, es hacer el seguimiento a que las investigaciones prosigan y tendremos resultados, pero de hecho, a nivel de Contraloría ya están determinadas responsabilidades. Hay un tema que ha generado enorme preocupación en el país que indirectamente está ligado a esto de los bienes públicos, algunos de ellos que se encuentran bajo control de la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO. Es el tema del IES, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Recientes anuncios de parte también de directivos del IES y del BIES señalaron que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social estaría a punto de quedarse sin liquidez y que esto dejaría sin sustento al sistema de salud y al sistema de jubilación en el Ecuador. La deuda del IES, ya sea por obligaciones de carácter legal, como la entrega del 40% para financiar las jubilaciones, o la compra que el gobierno ha hecho de papeles del IES en la historia reciente, dan cifras que realmente, no sé si alguien lo sabe con exactitud, algunos dicen 3 mil millones de dólares, otros cifras de más de 10 mil millones de dólares, que serían las acreencias que tiene el gobierno por estos distintos rubros con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lo cierto es que la alarma está dada y en cuatro meses, si es que no hay soluciones, el IES podría dejar de dar estos dos servicios claves fundamentales, incluso la razón de existir del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El día de ayer trascendió que el gobierno considera, me parece que eran declaraciones del ministro de Finanzas, entregar al IES bienes públicos como parte de estas carencias, como parte de estas deudas. ¿Cuáles serían los bienes públicos que se está pensando entregar al IES, Marco? Gracias, Gustavo. Primero, dos puntualizaciones, digamos. Dentro de la empresa coordinadora de empresas públicas, coordinamos 22 empresas públicas, 8 de las que ustedes conocen que han sido dictaminadas por el señor presidente para liquidación, más 3 más que venían y en proceso de liquidación, por una adhesión también en la que contribuimos en el mes de octubre, transparentando la información, y quedan las empresas petroleras, las empresas eléctricas, CNT, entre otras. Ese es mi ámbito de acción, digamos. El IES está fuera de mi ámbito de acción, no corresponde a mi control o a mi coordinación, es una empresa, es una institución independiente, obviamente preocupa las declaraciones sin duda con respecto a esto. Ha habido prestaciones que se han prestado, que se han otorgado sin la debida contraprestación de dinero. Usted conoce, en el ámbito de los seguros, debe haber un pago contra una contraprestación. En el caso del IES, desde hace algunos años, varias de las contraprestaciones no tienen un financiamiento. Esto, obviamente, ha contribuido a la crisis del IES, más los valores que el Estado dejó de aportar en su momento, y sobre los cuales este gobierno se ha venido igualando. Ahora, de la segunda puntualización, hay bienes propios de las empresas públicas, suman alrededor de 225 bienes, hemos hecho levantamiento, tampoco había esa información. Tenemos hoy día ya esos 225 bienes identificados con los correspondientes a Balbus, pero estos bienes son del patrimonio propio de las empresas, y son distintos a los bienes del patrimonio del Estado como tal, que están en manos de inmobiliar. Yo entendería que el Ministro de Finanzas hace referencia a los bienes que están en manos de inmobiliar actualmente, y que corresponden al patrimonio directo del Estado como tal. Los bienes que nosotros, de alguna manera, administramos son los de las empresas públicas y de sus patrimonios, que son distintos, insisto. Y sobre esto también hay un plan, obviamente, de optimización. Estamos pretendiendo, por ejemplo, realizar varios bienes que no han tenido una prestación, o que no son, de alguna manera, rentables, que no están siendo generadores de ingresos. Muchísimos bienes que están abandonados, inclusive, y que podrían tener unos valores muy interesantes. Entonces, estamos en ese proceso también para poder realizarlos, y fruto de lo que se realiza en poder cubrir las obligaciones. Entonces, yo entendería... Entendemos, Marco... Me he conversado con esto puntualmente con el Ministro de Finanzas. Si entendemos, Marco, que los bienes de las empresas públicas que estarían en este proceso de cierre, en este proceso de liquidación, tendrían que entrar a un proceso de venta, y, si no me equivoco, en caso de que no se vendan, o cuáles son los plazos que se van a establecer para poder avanzar en estos procesos, para la recuperación de esos dineros, serían trasladados a otras instituciones del Estado. ¿Es así? Sí, así es. En cada uno de los decretos, el señor presidente ha determinado cuál es el camino. Y hay tres fases dentro del proceso general que involucra todas las liquidaciones. Una fase previa inicial de optimización, que se refiere dentro del decreto, justamente en esta etapa nosotros deberíamos tener levantada la información de cada uno de sus bienes, valorarlos, y hacer todo el procedimiento legal para poderlos vender. Nosotros ya hemos adelantado, digamos, esto sin saber la perspectiva necesariamente de la liquidación, sino por un deber de tener las cosas al día. Y tenemos identificados plenamente estos. Ahora, hay bienes efectivamente que están sin ser utilizados y que tienen un gran valor comercial. Les voy a poner uno de los ejemplos, o dos de los ejemplos, por ejemplo. En Correos del Ecuador hay un bien sobre las Naciones Unidas y Japón, junto a uno de los centros comerciales más importantes de Quito, en una de las arterias más importantes de Quito. Ese edificio está prácticamente abandonado, con una extensión bastante importante y sobre la cual hay muchos interesados. Ese bien puede ser sujeto a una venta a través del proceso de subasta, como dispone la ley, y fruto de esto, pagar justamente las obligaciones de Correos, por ponerle un ejemplo. En el caso de medios públicos, sobre la avenida Juan Cantamarengo, me parece que en la ciudad de Guayaquil, si no me equivoco, hay un importante bien, muy grande, de mucha extensión, de igual manera, uno de los sectores comerciales más importantes. De igual manera, se debería proceder en ese sentido. Si es que no se logra hacer esto, en este plazo de 60 días inicial, de fase inicial que ha dado el señor presidente, viene ya la liquidación. Y la liquidación está muy reglada en la ley, tanto en la ley de empresas públicas, como en la ley de compañías, y dispone que el liquidador, que debe ser nombrado, y que es el nuevo representante legal, digamos así, de la empresa, debe intentar realizar sus activos, y pagar los pasivos a través de un procedimiento que determina la ley, cumpliendo la prelación de pagos. Si eso, en ese proceso que más o menos está establecido en 180 días, si eso no ha sido posible, hasta ese nuevo plazo, lo que ha determinado el decreto es que tanto los activos como los pasivos pasen al ministerio rector. Y dependiendo, obviamente, de cada una de las empresas, del ministerio rector, será telecomunicaciones, será transporte, será turismo, etcétera, etcétera, dependiendo de la naturaleza de la empresa que se está liquidando. En otro tema, Marco, escuchamos a sí mismo entre líneas en alguna declaración del ministro de Finanzas, que los proyectos de monetización del gobierno no se concretarán en este año, dadas las circunstancias que se viven, pero la intención está allí, y entre ellas está la monetización, como se denomina por parte del gobierno, de sopladora. Esto ha generado enorme preocupación en la ciudad de Cuenca, así como la intervención que se hizo en CELEC, una intervención aparentemente injustificada. ¿Quién fue gerente general de CELEC? Luego fue quien decidió la intervención, y hoy es gerente general, subrogante, y además gerente de Transa Electric. ¿Cómo se justifica esta situación? ¿Qué intervención ha tenido en esto la empresa coordinadora de empresas públicas que usted dirige? Gracias, Gustavo. Son dos temas que son muy importantes. El primero, sobre la monetización, es una tarea que está a cargo del Ministerio de Energía y Recursos no Renovables, digamos así. Esto deberá sufrir un proceso, no ha sido todavía puesto en conocimiento de nosotros, al final del proceso debe ser puesto en consideración de la empresa coordinadora para ver si se ajusta obviamente a la planificación estratégica, a los objetivos empresariales, y si eso no es rentable para el Estado. Todavía no ha sido puesto en consideración, pero sin embargo, de aquello es lógico que hoy en una situación de riesgo país como la que vive el Ecuador, la operación seguramente no va a ser rentable. Con unos números justamente de riesgo de país tan altos, cualquier ejercicio de valoración de los bienes públicos va a sufrir un fuerte castigo. Por lo tanto, desde mi perspectiva, no sería obviamente un negocio ni el momento para entregar o vender los bienes públicos de las empresas. Finalmente, sin embargo, tendría que esperar que este proceso termine y de acuerdo al procedimiento legal que se ha puesto en consideración de nosotros para emitir los criterios. A priori, y mi criterio personal, no sería un buen momento para hacerlo y entiendo que esa es también la lógica obviamente que ha manifestado el Ministro de Finanzas. Con respecto a las intervenciones, hemos sido muy rigurosos, Gustavo, una actitud muy firme desde mi persona al momento que llegamos a tener conocimiento de esto. Hay dos marcos regulatorios o dos leyes que rigen, en este caso, las empresas de servicio eléctrico. Uno, la ley del servicio público de energía eléctrica y otro, la ley de empresas públicas. Y en ese sentido, desde nuestra perspectiva, el Arcotel, que es el ente regulador en su momento de dictar que no, una intervención que iba más allá de sus competencias y de sus atribuciones. Ellos tenían la competencia porque así lo determina la ley, de intervenir con respecto a la calidad del servicio y todo lo que eso involucra y tener un plan para que ese servicio mejore. Eso es lo que les correspondía. Sin embargo, el Arcotel, desde mi, Arconel, perdón, desde mi punto de vista, excedió esas competencias e inclusive reemplazó al representante legal, al gerente que venía desarrollando sus funciones y puso a un interventor con esa característica de representante legal. Nosotros, inmediatamente, apenas lo conocimos, pusimos formalmente por escrito tanto a la Presidencia de la República como al Arcotel como al Ministerio de Energía en nuestra perspectiva. Esto se dilucidó a través de una consulta que hicimos en conjunto o de manera coordinada a la Procuraduría General del Estado y se dio razón a la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas con respecto a que el interventor no tenía la competencia para ser el representante legal y que bajo la Ley de Empresas Públicas que es el otro marco que rige debía ser elegido a través de un directorio. Esto se ha procedido en cuanto conocimos la absolución de la consulta al Procurador que fue a finales del mes de abril y a los primeros días de mayo ya elegimos un nuevo gerente de manera subrogante efectivamente. Ahora con el papel del actual gerente de encargado de CELEC él no fue parte de Arcotel de lo que yo conozco digamos no es parte de la resolución de Arcotel como miembro lo que sí era parte del Ministerio de Energía en el momento que tomaron esa resolución y tenía una coordinación Pero él me parece que es gerente general subrogante o no lo es? Es Gonzalo Uquillas me parece que es el nombre es el gerente subrogante de CELEC que en su momento fue viceministro de Energía pero no intervino en Arcotel digamos así a él justamente y en ese momento al Ministro José Augusto le hicimos conocer nuestra preocupación nuestro punto de vista legal además usted conoce Gustavo, soy abogado y apenas encontré digamos la publicación de la resolución de Arcotel hicimos las observaciones del caso ellos tenían un punto de vista distinto la Procuraduría ha zanjado de manera muy clara que en este caso Emco tenía la razón y lo que se ha dispuesto en el seno del directorio es que el gerente en este caso Gonzalo Uquillas tome las acciones que sean pertinentes en derecho para corregir todo lo que esta desacertada intervención del organismo regulador produjo tanto en CELEC como en SENEL hayan relacionado relacionado con esto mismo Marco bueno toda una historia que nos tomaría muchísimo tiempo tratarlo la historia de Sopladora Sopladora ha sido objeto ya de una entrega recepción por lo menos provisional al Estado ecuatoriano o se lo ha entregado ya en forma definitiva y en este medio de comunicación hemos venido advirtiendo sucesivamente sobre una serie de acciones que podemos calificarlas como desesperadas del más alto nivel para intentar dejar insubsistentes multas aplicadas al consorcio Jeshova Fopeca por Sopladora llegaron al límite legal me parece que era de 360 millones de dólares que además vendrían muy bien al Estado ecuatoriano en estos momentos pero hemos conocido y denunciado una serie de acciones de gestiones en notarías en Quito etc que intentaban dejar sin efecto estas multas ¿cómo se encuentra esta situación? lo de las multas y lo de la entrega recepción de Sopladora Gustavo es un tema bastante particular no tengo les soy sincero al momento toda la información al respecto usted entenderá son 22 empresas públicas y las particularidades de cada una de alguna manera es difícil conocerlas más aún cuando nuestro rol no es un rol de administrador de las empresas públicas es un rol de coordinación y de gestión estratégica de las mismas hasta lo que conozco y espero no estar equivocado no se ha dado la entrega recepción del proyecto todavía y obviamente se les han impuesto estas multas estas podrán ser recurridas dentro de lo que la ley dispone podrán ser reclamadas en sede administrativa o podrán ser impugnadas en sede judicial pero hasta lo que entiendo las multas están impuestas y ya digamos la vía legal para quien se sienta o que se siente insatisfecho con la imposición de las mismas debería ser una vía de reclamo administrativo o una vía de judicial pero soy sincero no detalle actualizado el estado bien vendría la pena Marco y esto como como cuencanos que somos que estos temas se los manejen con mayor claridad SELEC lamentablemente para nosotros como medio de comunicación es una organización con puertas cerradas jamás podemos obtener una declaración de un funcionario menos de su gerente o de mandos directivos y es un tema muy importante para la ciudad de Cuenca hay temas muy oscuros allí debemos tener presente además que tanto directivos de Fopeca como el lobista de Jehova Bolívar Sánchez fueron condenados en el marco del caso Arroz Verde hay mucha luz que arrojar sobre esto y esto lleva de nuevo al tema de que se requiere restaurar la confianza en el régimen de Lenin Moreno sobre una verdadera intención de combatir la corrupción en Ecuador al exponer públicamente estos temas dar claridad dar facilidades también a los medios de comunicación para conocerlo razón adicional por la que agradecemos esta entrevista que esperamos también poder tener en los próximos próximas semanas y meses pues este tema de la fusión y la desaparición de muchas empresas públicas nos dan muchísimas aristas muchísimos temas que tienen que ser tratados oportunamente y que obviamente no podemos cubrirlo en un solo diálogo el tiempo se nos ha ido quizá le dejamos a Marco Ávila en una declaración final y al cierre de esta entrevista gracias Gustavo reiterar el compromiso de abrir las puertas y la transparencia de la información voy a requerir la información que obviamente no es que usted tiene inquietud sino que seguramente hay inquietud ciudadana y por eso ustedes lo transmiten voy a tratar de obtener información al respecto haré los requerimientos respectivos y ojalá pronto podamos conversar al respecto efectivamente lo que usted decía es el final es un sinnúmero de información entenderán los voluminosos de cada una de estas empresas estar a cargo de solo una de aquellas ya es un reto no se diga a cargo de la coordinación de las 22 empresas públicas por lo tanto efectivamente podríamos aquí pasarnos seguramente horas de horas con el detalle de cada una de aquellas pero cuando ustedes requieran y con el gusto de siempre estaremos para comentarles las decisiones que se van tomando al respecto y ojalá los éxitos y los logros que nuestra gestión arroje sobre la administración de las mismas bien muchas gracias por habernos atendido han escuchado al doctor Marco Ávila presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO y encargada de una compleja tarea fusión de varias entidades y desaparición cierre de ocho empresas públicas que la mayoría de ellos fueron de ellas fueron creadas durante el gobierno de Rafael Correa Sobre Unión CC por Antarctica Films Argentina